La verdad que estamos muy, pero muy orgullosos, gratificados, de alguna manera, primero estar en este ámbito que es la Universidad Pública de Río Cuarto, digamos, algunos hemos tenido la posibilidad de transitarla, de graduarnos, así que la verdad que primero estamos emocionados por eso. En segundo lugar, creo que es una importancia, y lo planteamos en el mensaje, casi trascendental, porque la Universidad decide involucrarse directamente y relacionarse a involucrarse. En ese marco, para nosotros es muy importante, porque hay, de alguna manera, la Universidad se transforma en un engranaje que permite llevar adelante un trabajo en común, las cuatro comunidades. En primer lugar, son cuatro puntos muy importantes, los 45 años que aprovechamos para saludar nuevamente a toda la comunidad universitaria, declarar de interés la mesa sectorial TIC, que se conforma con la universidad, el clúster tecnológico y los tres municipios. Además, hemos acordado viabilizar una petición conjunta en lo que tiene que ver con la construcción de la autovía de la 158 en el tramo desde Villa María Río Cuarto y desde Río Cuarto hasta Villa Mercedes. Y en cuarto lugar, hemos conformado una mesa en la cual nos vamos a poner a trabajar sobre ejes temáticos que involucran a las cuatro comunidades.